Estás vivo, porque el agua es vida Y porque la vida es mejor cantando Cuéntaselo a todos ¡MIS QUERIDOS! Mis queridos chimpayates Hola mis queridos chimpayates, ¿cómo será? ¿Cómo se la jaguar you? A mí me dicen el Oscar Zoya, aquí estamos en otro martes de chimpayates ¡Qué curioso! ¡Qué bonito! ¡Puto! ¡No me ha caído wey! ¡No me ha caído! ¿No quieres un rollito? El otro que me diste tuvo efectos secundarios muy culicos ¡No manches! ¿Pero te gustó o no? ¡Ay sí! ¡Está muy bueno! ¡Jajajajaja! ¡Aaah! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Cantando! ¡La vida es mejor cantando! Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo ¡Ven para acá mi jogarín! ¡Ve lo que tengo! ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu leno? ¡Cada vez más bueno! ¿Y tú, amigo, cómo estás? No, pues como, o sea, te duviges. Bueno, por donde te me la veis. ¡Ah, mejor comete este rollito! No, 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 eso va a estar de peligro. O sea, la otra vez no, 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 ya ni me la acababa. La otra vez no me acuerdo. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Aprende algo, dinero. Johnny, la gente está muy loca. No, pues mejor hay que cantar con más alegre, ¿no? ¡Gracias, México! ¡Vuelve! Que sin ti la vida se me va ¡Vuelve! Que me falte el aire si tú no estás ¡Vuelve! Nadie ocupará tu lugar ¡Volveré! Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Pero me gustó más mi vecinita ¿Ya la viste? Yo la vi otra vez ¡Volveré! Paradita y en la esquina ¿A quién? Saben de qué estoy hablando ¿De quién? Esa que es mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Esa que es mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Esa que es mi vecinita ¡No, pero esa vecina es la víbora! Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa Y yo que te deseo a morir No te preocupes amigo Ella siempre fue un... Este fue uno de los éxitos de los Tigres del Norte Son las 4.15 de la tarde Y ahora vamos a las llamadas Bueno, ¿con quién tengo el gusto? Hola Señor locutor Si me hace el favor Póngame una canción Que no hable de amor Quiero Que sepa esa mujer Que su adiós me dolió Que me dio un gran dolor Que le pasa a mi amigo Se le nota en la voz Que la quiso en el alma Con amor verdadero Se quedó grande en la yegua No te burles de mis desgracias, sujete Perdón, pues se me hizo fácil Bueno, mis queridos chimpallates Hasta aquí el video de hoy Pero no se olviden Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni, no, ni, 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 ni Y acepta los consejos que te doy Porque tu amigo en los Cards Soy Solo Todo puedo hacer Entrega todo Todo suelo Cantándole al recuerdo Mis penas Pidiendo tu regreso Y tus besitos No me mola No, no, no!